Hola mi hermosas felinas, bienvenidas nuevamente a este su canal Diamantes y Tacones. El día de hoy les tengo dos outfits y unas recomendaciones. Sí, lo que pasa es que yo, a mí se me había olvidado que yo había hecho un mal review. Digo un mal review porque fue de... no era mal review, hablé con sinceridad de la ropa que me había mandado de una tienda. Y esta tienda se contactó conmigo nuevamente. Me dijo que por favor le dé otra oportunidad y que coja otras piezas para que mi público vea que sus piezas no son como yo lo dije. Y es que ellos se justificaron conmigo diciéndome que lo que yo pedí era de muy bajo costo y no podía tener muy buena calidad. Y también que cuando yo hice el review la tienda estaba iniciando y la calidad no era muy buena, que poco a poco fueron cambiando. Entonces decidí coger cosas que tenían precios más caros y ahora están más económicas porque son de invierno. Porque saben que es mucho más fácil y más bien bueno comprar en verano la ropa de invierno y en invierno de verano para que nos ahorremos unos dos o tres o muchos pesitos. Así que felinas, primero les tengo un outfit que no tiene nada que ver con esta tienda. Es del vestido verde que yo me había puesto y ustedes me lo habían visto. Me lo puse para ir a cenar con mi esposo. El vestido verde es este. Yo no me lo puse con zapatos de verano, me lo puse con zapatos de invierno también, zapatos cerrados. Bueno, los zapatos son de cualquier época siempre y cuando no sean botas. Y me lo puse con esos zapatos. Y me gustó, también me lo puse con una sandalia el mismo día porque esos zapatos son bastante incómodos a pesar de que son caros. Y nada, felinas. El vestido verde es muy bonito. Este vestido, yo digo verde, pero dice que es como khaki en la descripción. La tienda se llama SSK y es de Australia. Es una tienda que la calidad del vestido me costó 200 dólares, creo. Sí, 200 dólares. Y la calidad es una calidad, nada más les estoy enseñando el outfit porque ustedes me dijeron, pero les voy a hablar con claridad y con sinceridad. Este vestido no paguen 200 dólares por él. Es muy bonito, cuesta caro, pero la calidad y la terminación del vestido, miren que ya aquí se me está hasta rompiendo. Pero no es la mejor del mundo. El vestido me costó 200 dólares y es un vestido que... Lo podría ser una costurera. Una costurera no es un vestido que tiene muy buena calidad y tampoco la tela es de buena calidad. Es de esa tela que podemos encontrar en cualquier tienda que vende tela. Pero queda muy bonito el vestido y si nadie se acerca a ti a mirarte los detalles, es un vestido que se ve muy fino y caro. Pero no vale lo que cuesta. Después de esto, ahora voy a pasar a mostrarles las piezas que me mandaron de esta tienda. Ya ustedes saben de la tienda que yo estoy hablando, que es Dressly. Y de verdad que la calidad de la ropa que me llegó ahora no es mala como la de antes. Ahora es una calidad que... No sé si entre sacaron la ropa, pero la calidad es mucho mejor. Y la primera pieza que me llegó es este vestido de dos piezas. Es negro, que ya yo tenía mucho de encaje blanco. Es este, así está la blusa. Y también tiene una falda, que así está la falda. De verdad, de verdad que es... La calidad es buena porque me costó el mismo precio. Esto tiene un precio muy económico en la página. Y me costó casi el mismo precio que yo pagué por las ropas que... Por los conjuntos que yo había comprado, que le había mostrado en el video de compras pasado. De verdad que la calidad estaba súper buena. Como siempre, los enlaces se los voy a dejar en la caja de información. También me pedí este jacket que tiene una... ¿Cómo les digo? Una capucha. Así están. Así está el jacket por delante. El jacket es muy bonito y la calidad también es muy buena. Las costuras están bien hechas y todo. Esto, también pedí este jacket que yo lo pedí equivocadamente porque había pedido ya uno en otra tienda. O sea que tengo dos de este. Este jacket es verde y estaba muy... O está muy de moda todavía porque hay otros países que están en invierno. Como Argentina, están entrando en su invierno y ellos están ahora usando estas cosas que para los otros países que ahora es verano ya usaron. Entonces, este ya yo lo pedí repetida vez. Y por último, estas botas que me llamaron bastante la atención. Y la calidad de las botas no es mala. No es la mejor calidad del mundo, pero tampoco es una calidad mala. Me la puse como dos o tres veces para ir a la universidad. Aguantaron las lluvias de aquí de Seattle. Que hay bastante lluvia y se pueden imaginar. Es súper bonita. La piel de aquí no es piel de verdad. No son... Y qué bueno que no es de verdad para que así no estén matando animalitos. Y está buena la calidad para el precio que van a pagar por ella. Si quieren ya otra calidad, solamente tienen que buscar ropa de otro precio. Pero en realidad, la calidad está bien. Bueno, entonces ahora les voy a mostrar al final este outfit que tengo el día de hoy. El outfit que tengo el día de hoy es un outfit muy cómodo. Tengo esta blusa que es de la temporada pasada de verano de H&M. Es muy, muy, muy bonita. También tengo estos zapatos que son de Christian Lobutin. Aquí déjenme decirle que Christian Lobutin es una marca muy cara. Y sus zapatos hasta ahora, los que tengo todos, son incómodos. No importa que sean de plataforma, tapos corridos como esto que yo tengo. Y la bolsa que tengo aquí puesta es una bolsa que muchas saben que esta bolsa me costó 40 dólares. Y es una bolsa auténtica de Yves Saint Laurent. Y esta bolsa... ¡Ah! Esto fue el tesoro que yo he encontrado hace ya más o menos dos años que tengo esta bolsa. Y la encontré en una tienda de segunda mano. Y de verdad que me súper, súper, súper encanta. Y la uso bastante, aunque tengo mucho tiempo que no la uso. Y nada felinas, este es el outfit que tengo el día de hoy. Que es solamente para dar una vuelta con la familia. No es nada súper guau. Es algo casual. Pero que de verdad se ve súper bonito. Bueno felinas, eso era todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado los dos outfits. Y que también se pasen por DressLink. Para ver si es que les gusta algo de lo que venden ahí. Los links de las cosas que estaba usando se los voy a dejar en la caja de información. Para que si les interesa vayan y pasen por ahí a comprarlo. Muchísimas gracias, de verdad que las quiero un montón. Nos vemos en la próxima. Recuérdate que si no estás suscrita a mi canal, suscríbete. Y si lo estás, muchísimas gracias. Mi Instagram está por aquí. Y también mis redes sociales la dejo en la caja de información. Bye, las quiero. Bueno felinas, y esto es un agua que además de ser fresca, sabrosa, exquisita, también las va a ayudar a bajar de peso y a desintoxicar su organismo. Y con ingredientes que lo encontramos fácilmente.